Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. La querida actriz turca Tuva Buyukustun, junto con sus amigas íntimas y su familia, organizó una magnífica despedida de soltera con un bombazo en la agenda de la revista. Esta noche especial, llena de emoción y entusiasmo, fue el escenario de recuerdos inolvidables, ya que Buyukustun celebró con sus amigas sus últimos días antes del matrimonio. Organizada en un lujoso local de Estambul, esta noche especial contó con la presencia de nombres conocidos de Turquía y amigos de la comunidad artística. Los amigos íntimos de Tuva Buyukustun fueron algunos de los nombres que dieron color a la noche. Los detalles secretos y los momentos divertidos de la fiesta fueron seguidos paso a paso por los reporteros. Buyukustun se preparó para la noche como una princesa con un vestido blanco de encaje. La famosa actriz, que atrajo todas las miradas con su elegancia y belleza, hipnotizó a sus invitados. Buyukustun, cuya sonrisa no faltó durante toda la fiesta, hizo que todos se sintieran cómodos acercándose a sus invitados con una sonrisa. Mientras la noche alcanzaba su punto álgido de baile, música y entretenimiento, Tuva Buyukustun y sus allegados vivieron momentos inolvidables. Los famosos artistas que subieron al escenario colorearon aún más la noche con música e hicieron que los invitados se animaran. La energía de Buyukustun en la pista de baile añadió una vitalidad diferente a la noche. Uno de los detalles más llamativos de la fiesta fue el vestido de novia de Tuva Buyukustun. Buyukustun, que subió al escenario con su vestido de novia, vestido sorprendentemente por sus amigas, tuvo momentos emotivos y no pudo controlar las lágrimas. Estos momentos se convirtieron en un recuerdo inolvidable entre sus amigos y familiares. En la fiesta, que continuó con conversaciones sinceras y cálidos abrazos más entrada la noche, Buyukustun y sus invitados disfrutaron reuniéndose por última vez antes del matrimonio. Esta noche tan especial quedará como uno de los más bellos recuerdos de amistad y amor. Tuva Buyukustun hizo un regalo inolvidable a sus amantes y fans con esta noche inolvidable en la que se despidió de su soltería. Con su próxima boda, parece que comenzará una nueva era en la vida de Buyukustun. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y like, te quiero buen día.